Sí, sí, sabemos que este campeonato va a ser más largo, va a ser más intenso, con menos días de recuperación, pero hay que estar preparados, vamos a tener oportunidades todos y hay que estar listos para saber aprovecharlas. Sí, sí, hemos trabajado estas dos semanas de la mejor manera, otra vez volviendo a ponernos a tono para llegar y seguir con la misma intensidad que venía demostrando Blooming en los últimos partidos. Sí, sí, seguir trabajando, seguir aportando con lo que yo sé, seguir ayudando a mis compañeros de la mejor manera y ojalá sigan saliendo las cosas como uno quiere en cada partido para bien del grupo y para bien del club también. Sí, sí, yo también tengo una espinita, no haber podido jugar la semifinal de ida, creo que me dolió bastante no haber estado, pero espero en este partido poder sacarme esa espina de poder jugarlo, de poder disfrutar y de poder darle una alegría a toda la hinchada. Sí, sí, la principal premisa que tenemos nosotros es de no perder puntos en casa, de salir siempre a buscar las tres unidades y ya luego de visita intentar sacar uno o tres puntos. Sí, sí, como te digo lo principal es sumar la mayor cantidad de puntos en casa, equivocarnos lo menos posible para sumar en la tabla acumulada y ya luego ir viendo dónde nos lleva en el campeonato en sí, dónde nos lleva al final, dónde ya se pone más corto todo, pero como te digo, es importante sacar las unidades en casa y no dejar escapar nada. Sí, como te digo, hay que estar preparados, todos mis compañeros van a tener la oportunidad, tienen que estar listos para saber aprovecharla y siempre dejando todo en cancha por el club, por la gente que siempre viene a vernos, siempre nos está alentando y por nuestra familia que es la que siempre está en la buena y en la mala.